¡Hola! Les voy diciendo que este es un maravilloso juego, en serio, lo deben de comprar, está en Steam totalmente gratis, no, es broma Cuesta sus, ¿cuántos? ¿30 dólares? No, 30 es mucho 20 dólares aproximadamente, algo por ahí, pero en verdad vale la pena Bueno, si eres fan de Lego, es obvio que tienes que jugarlo, todos los Legos Hay Lego Héroes, hay Lego Star Wars, hay Lego City, como este, hay Lego, que más otro, hay Lego Harry Potter, Lego el de los Unidos, algo así Bueno, empezamos Hace dos años tuve que irme de aquí, pero me sirvió para ser mejor con el día, más listo y más rápido Ah, porque trae de vuelta por aquí, Chase McKay Una vieja conocida, una promesa que cumplir, una deuda que pagar Pero, ¿vienes por negocios o por placer? Tengo que rellenar el formulario Esto es alguien a luz, por todo, por todo Vale, pero hay que marcar una casilla Tranquilos, está todo controlado ¡Estamos volando! Se ve a leguas que soy un viejo lobo de mar Nadie llega a puerto como yo ¿Qué le ha traído a Lego City, Tamisela? Ah, ¿este barco? ¡Je je je ja! ¡Claro, qué graciosilla! Alcaldesa Gleason Muchísimas gracias por volver, Chase No habrá sido nada fácil, supongo Tuve que hacerme un pasaporte nuevo Me refería a tu retiro forzoso Pero... Vale Iré directa al grano Rex Fury ha escapado y anda suelto por Lego City ¿Cómo? ¿Y Natalia está bien? Natalia está bien, sigue siendo testigo protegido Tengo que hablar con ella Te conseguiré su número Pero si quieres proteger a Natalia Busca a Rex Fury y mételo entre rejas Otra vez Chase, la ciudad sufre una oleada de delincuencia sin precedentes ¿En serio? Sí Mira Y estoy segura de que Rex Fury anda detrás de todo esto Sé que tú eres el único que puede atraparlo, Chase Ve a la comisaría y tráeme a Rex Fury Bueno, eso ha sido la intro capítulo 1 Caras nuevas y viejos enemigos Pero bueno, este vendría a ser el juego El maravilloso juego Que alta calidad tenemos aquí Buah, que buenos los gráficos Hostia, que buenos ¡Que buenos! ¡Dios, que buenos los gráficos! Aquí tenemos a Chase A ver, vamos a perder un poquito los controles Perfecto Ahora nos dice Pulsa H para romper objetos Ok, ok, ok Ya estamos aprendiendo La J es para saltar La K es para interactuar Ok Está todo claro Vamos a subir al vehículo Presionando U Y nos vamos Nos vamos a la comisaría El camino va a ser un poquito largo Supongo yo ¡Ulala! ¡Cuidado! Hay que respetar la línea de tránsito Bueno, a mí me va a darle verga Así que me voy por la vereda Por ejemplo aquí Uy Tenemos que destruir esa cajita O esa mini construcción Que tiene un símbolo de De la patrulla No, no, no Que tiene el símbolo de De policía ¿Por qué? Ahorita lo vamos a descubrir A ver, vamos a construir con la K Ok, perfecto Lo construimos Y hemos Construido probadores Probadores para personajes nuevos Perfecto Y también tenemos que conseguir Ladrillos dorados ¿Cuántos ladrillos dorados? 450 Vamos a ir a la comisaría Porque ahí es nuestra siguiente misión Cuidado por aquí Cuidado por acá Perfecto Ah, sí Ya hay que seguir estas líneas O amarillo Ok Aquí otra animación Bueno Me voy a quedar callado En todas las animaciones Vamos a ver la animación O quieren que comente Mientras que sale la animación Bueno, ambos Mejor voy a comentar Oh, por Dios Tranquilo, gracias Soy Frank Honey ¿Y tú? Chase Chase McCain Chase Eres una leyenda Ok Si te he legado Espera, ¿es que tú otra parte a Rex Fury? Bah, lo hizo todo el equipo Aunque en realidad fue el ayudante Y no soy una leyenda Solo soy un policía Igual que tú, Honey Ay, por Dios Me retiro lo dicho Oye, ¿por qué no me enseñas La nueva comisaría? ¿En serio? Para mí sería un honor Ven conmigo Ok Este está chiflado Este está chiflado Totalmente loco Ok, varias dones Pobre Chase Pobre Chase Lo que vamos a sufrir Ok El hospital Wow Me están llamando Ah, ya Es Chase Es Chase Sí, soy yo ¿Estás bien? Carga Pero, ¿cómo se te ocurre? No puedes llamarme Soy testigo protegido Testigo protegido Testigo protegido Cuidado Cuidado con esa carga Cuidado con el desfibrilador Algo así Lo sé, pero no me busca a mí El propio comisario Me dijo que Recuerda Cuidado ¿Cómo? Si la alcaldesa me dijo Que no puedo conseguir la chismosa Ahí ¿Puedo? Ah, sí ¿Puedo? Ah, sí Ah, sí No quería saber Que estabas a salvo Pues, por tu culpa Estoy metida en este lío ¿Dónde estás? No puedo decírtelo Natalia Smith Acuada a la recepción De Mercy Hearts Hospital Mercy Hearts No Sí Pero no te molestes en venir Porque si Rex está en la ciudad No pienso quedarme aquí Rex Ya ves Ya Por estar hablando por teléfono Ok Coge Bueno A ver ¿Qué nos dice? ¿Seguro que no hay peligro, Frank? Claro que Oh, por Dios ¿Ordenador? 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 ¿Esto ya me entraron en él? Menuda se lió Saltó la alarma El ascensor se bloqueó Y Frank, al intentar arreglarlo Lo ha arrebatado del todo Con un martillo Sí Con un martillo se arregla las cosas Claro, claro, claro Di que sí Bueno, aquí construimos el siguiente Y perfecto Ordenador central operativo Sistema de seguridad desactivado Ascensor en funcionamiento Muy bien ¡Eh! Muy bien Debo protegerlo para que no vuelvan a colarse en él Si necesitas ayuda Dímelo Soy un experto en ordeñadores Ordenadores Ordenadores Eso es Ordenadores, Frank Ordenadores ¡Ordenadores! ¡Dios mío! ¡Ey! Pero Pero si se quedó A ver, te ayudo Te ayudo Te ayudo A ver, te ayudo Te ayudo Que estás medio A ver Otra animación Claro, señor alcaldesa Aquí está el policía jefe Con la alcaldesa Alcaldesa Pero no me obliga a contratar al especialista Que ha traído Pero no es necesario empujar ¿Chase McCain? ¿Dambi? ¿Tú eres el nuevo comisario? Oye No me hace gracia trabajar con... Pero nuevo telador ¿Qué cuesta? Pero si no tengas que obedecer mis órdenes Primero Baja al sótano Y ponte al uniforme ¿Entonces ¿Sois viejos amigos? Oye Colocó en mi mesa Las provisiones que le encargué Sí, jefe Al Mierda, muchas donas Voy a preparar la reunión que tendremos sobre Rex Fury en 10 minutos Aunque seguro que ahora está a 10.000 kilómetros de aquí No me molestéis Pero Pobrecita Pobrecita ¿Por qué la botan? Sí, claro Buen humor ¿Y qué será con usted de mal humor? Ok Al ascensor De que sí Vamos con calma A verlo Vamos allá Ese es el sitio de Chuck Donde se piden los vehículos Al principio Solo te dejan usar un tipo de coche Pero si haces bien tu trabajo Luego podrás elegir muchos más ¿Sí? ¿Cuántos coches te dejan llevar a ti, Frank? Será mejor que nos pongamos en marcha No me respondió todavía A ver, ¿qué dice acá? El ascensor que lleva a las salas de arriba no va Chuck dice que es por nuestra seguridad Que arriba hay un monstruo Un monstruo Acá Creo que necesito una tarjeta ¿Qué pasa con él? ¿Estás ahí? ¿Eres tú, Franjoni? Dame un minuto Este es nuestro almacén Y el depósito de pruebas La chica que trabaja aquí es ¿Qué tal? Pero Ay, no sabía que estabas aquí Si acabamos de hablar Esa respuesta Y se queda así paralizado Bueno No lo miento Podría ser claramente tío El mismo Chase McKay Ah, por Dios Tranquilo En la comisaría Sabemos que tú fuiste Cerebro de la operación Pero No te medas Ve, por favor Aquí tienes Un comunicador policial Es igual que tu teléfono viejo Pero con más funciones Hasta a mí me dice Lo que estás haciendo Para poder usarlo Hay que conectarlo Con el ordenador central De la recepción ¿Crees que puedes ayudar A Chase con eso, Honey? Bueno Lo trata como su mascota Bueno, es su mascota Pobrecito Pobrecito Va a tener su desarrollo después Pobrecito A ver, vámonos Vámonos a la central Tranquilo, Honey Ok, ya estamos aquí Ya voy Espérame Espérame, espérame A ver, a ver Ordenador Conectado Actualizando 1% Completado Barras de progreso Vale, va a demorar mucho Oye, Frank Alguien tiene que despertar al jefe El jefe Trabajo demasiado Trabajo demasiado Más Holgasta Me despedirá Me despedirá otra vez Total No tenía ganas De ir a la reunión Sobre Rex Fury Todavía tienes la llave De su despacho La tengo en la mano ¿O no? No Pues la habré perdido Actualización completada Ok Te ayudaré a buscarla Vamos Hasta que el jefe No se despierte No podré hacerla Vamos un 001% Punto 1% Y vamos jugando 14 minutos Ahí nos dice El tiempo de juego Vamos a destruir todo Porque aquí Se tiene que destruir Todo Ah, sí Vamos a Buscar la llave Que nos dice Honey A ver Pulso 1 Para contestar la llamada Ok Oye, Chase El comunicador funciona Muy bien, Ellie Tranquilo El comunicador Ya está actualizado Y puedes usar el escáner Hay ciertas cosas Que solo podrás ver usándolo Fantasmas Ya te lo dije Era tu reflejo, Frank Gracias, Ellie Tenía unos ojos Al todo Ah, se llama Frank Yo lo estaba llamando Honey Yo lo estaba llamando Honey Ok Ok, Frank Frank Acordémonos Que se llama Frank Frank Ok, hemos bloqueado El escáner Ok, vamos a ver Por acá Se os indica por acá ¿Qué hay acá? Si quieres donuts Ah, por acá Vas a despertar al jefe Vale Pues cuando acabes A ver si puedes deshacerte De un nido de avispas Que hay por aquí Muy bien Acá está La llave Vámonos Eh, muy bien Frank O sea, yo voy a Sufrir para que me despida Está más dormido este tipo A ver Tenemos que destruir todo Y miren lo que hemos hecho Como hemos destruido todo Mira, mira, mira Construimos una Vale Probemos con algo Una radio Perfecto Yo solo descansaba Los ojos Y los brazos Y los pies Si, si Descansando Los ojos Buena excusa Sala de reuniones En un minuto Sala de reuniones Oh vaya Vaya Un poco de seriedad Hombre Oye Harry ¿Cuántos cafés Llevas encima? Ya sé Lo que estás pensando Si llevo seis O solo cinco Bueno Vale No bebas más Bueno Se quedó loco La alcaldesa Cree que debemos Buscar a este hombre Rex Fury Es un gigante Cero 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 once Rex consiguió escapar De la isla Albatros Hace tres meses Aunque no sabemos cómo Pero eso no importa Lo que sí importa Es que vosotros Tenéis que Maldita aspiradora Deja hablar Hoy Rex Fury Es un delincuente Habitual Desde que tenía Seis años Vaya con el elemento A esa edad Seguro que todavía Estaba en preescolar Elemental Miquel Miquel Elemental Miquel 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 Pobrecito Natalia Pobrecito Chase Pero Chase Tuvo la culpa Mejor policía No hay Mejor policía No hay Que no pueda Atraparlo ¿Qué? Si Rex está detrás De todo esto Hay que volver A meterlo Entre rejas Y para que sea Más fácil Pillar al culpable He mandado Instalar cámaras De seguridad En ciertos puntos Clave El museo La mansión De Forrest Blackwell Y por supuesto Los bancos No al banco Apúrese Le tiro la dona Ok 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 Vámonos al banco Nuestra primera misión Por Dios Que emoción Que emoción Vámonos para allá El único problema Que por muchos delitos Que se cometan Hay que conducir Con precaución Es que si Frank Que si Frank El último Le comprará Todos los donos Al jefe Durante un mes Pero Oh vaya Oye Chase He actualizado El comunicador Otra vez El GPS Está activado Te servirá Para orientarte En Lego City He señalado El banco Cherry Tree Con una placa De policía Ok Es este Gracias Has desbloqueado GPS Muy bien Mira Les comento El único problema Aquí Es la cámara Que la cámara No se mueve Con el mouse Todo es tecla Todo es tecla Muy bien Frank Te vas por donde no es Vamos a Uy Aquí no es Vámonos Al museo Hay que darse prisa ¿Dónde está el museo? Ahí está el frente Vámonos Quídate Cuidado Es por aquí Perdón Perdón Listo Llegamos a tiempo Oh my god Payasos No te lo creo No te lo creo Mejor policía Policía no hay Mejor policía No hay Que estos Atrapada A ese payaso A por ese payaso Embestida No, no, no No te vas a escapar Se queda uno Se queda un corazón Yo te lo creo Perfecto Uh, de película De película Corre ¿Dónde está? Vas a ir pisándome los talones Placa Perfecto No te saldrás con la tuya Ahora somos los amos de la ciudad No por mucho tiempo Ándale Ya te capturé Ya Uno de tres Me faltan dos Creo Chase ¿Cómo va la misión? Pues bien Acabo de detener al conductor Estupendo Y justo a tiempo Nos acaban de informar De que han visto a un payaso Por la terraza del Red Café Puede ser uno de ellos Como no lo sea Le arruinaré el cumpleaños A algún niño Voy para allá Señoras y señores ¿Tienen un minuto? ¿Alguno de ustedes Atraca bancos Vestido de payaso? Eh Mejor Es que no tengo palabras Para su Para su pregunta Tan estúpida Que he hecho Eli Aquí no hay rastro Del payaso No te preocupes Acabo de actualizar El escáner Del comunicador Úsalo para echar un vistazo Desde la terraza Del restaurante Te permitirá ver Si hay algún ladrón cerca ¿Y luego? ¿Lo detienes? Pero es obvio Que lo tiene que detener ¿Por qué? ¿Por qué haces Esa pregunta tan estúpida Tan imbécil Bueno Y ya sabemos por qué Ah mira acá Eh La acá Ok Empalada 20 dólares aproximadamente Eh ¿Dónde está? ¿Y este quién es? Ojo Está haciendo el El Esa tecla No era Iba a decir Está haciendo el paso Del Uy Eso fue Ese Eh Uy Este Acá está El payaso Bingo Perfecto Lo tenemos En la mira Busca Busca la forma De entrar En el jardín Y detener El atracador Ok He venido De bastante lejos Para regarle Las plantas Callate la boca No importa Un comino Que hayas venido De tan lejos A ver En la caja Hey De mí no te estás burlando De mí De mí no te burles Que ahorita te alcanzo Ya voy a por ti Tranquilo 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 Yo ya voy a por ti ¿Por qué no subes Como si fuera Una mata De judías? Oh Lo siento La he talado Vaya Por Dios A ver Policía Ah mira Acá está Qué sorpresa Nunca lo hubiese imaginado Que estuviera acá Cogemos La llave Ok Y la ponemos aquí Eh Ya sé Voy a destruir esto Ay Ya entendí Ya entendí No tiene que haber Ninguna Obstrucción En la manguera Porque si no Mira este De acá Fuera Aquí No tiene que haber Ninguna Obstrucción En la manguera Para que pueda Dargar la plantita Bueno No hay ninguna planta Creo que voy a subir Por el agua Vamos a probar Ok Le damos potencia Ahí va el agüita Ok Ahí sale Ok Salen plantitas Muy bien Sigue por ahí Está bajando Va hacia la izquierda Más plantitas Más plantitas Por ahí Perfecto Sigue Sube Más plantitas Y sigue subiendo Hasta aquí Donde Donde salió Una Enredadera Ok Me sirve Me sirve Me sirve Sube Perfecto ¿Y dónde está? Ahí está Ey 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 Alto Yo te detendré Sí Inocente Quítese Señor Ey 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 Perfecto Vivo Capturado Así de fácil Lo podemos hacer Por las buenas O por las malas Por las buenas Escuché a uno de los otros Decir que pensaba Esconderse en un carguero Si el robo salía mal Ok ¿En un carguero? Sí Claro Un carguero Un carguero Un carguero Un camión Sí que ha sido fácil Vale Dos de tres Chase ¿Has encontrado al ladrón? Vaya Qué casualidad Sí Está detenido Creo que hay otro En el puerto ¿También lo vas a detener? ¿Dónde es eso? Llámame en cuanto lo atrapes En el puerto Cuidado Cuidado ¡Pum! Bajamos Acá estamos Muy bien ¡Hala! Por Dios No me digas que está ahí Ah mira Tenemos que escucharlo O verlo Ah no 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 Ese es este El infrarrojo ¿No? Subimos por aquí Por aquí Saltamos Saltamos Perfecto Ok Tenemos que descubrirlo ¡Qué casualidad de la vida! ¿Este quién será? Acercamos Ah genial Lo tenemos ahí Perfecto Es que los controles Están muy difíciles En especial la cámara Hola Es automático esto Ok ok Destruimos esto Que son ¡Oh! Cangrejos Yo pensé que eran Platanos o algo así Tranquilo Aguanta Ahí está Ahí está Perfecto Ya lo pillé Encarcelado Muy bien 3 de 3 Caso Cerrado Capítulo 2 El pasado nunca queda atrás Muy bien chicos Creo que lo vamos a dejar hasta aquí Ha sido un gusto Un placer Y nos vemos Hasta la próxima Un besazo Un saludo Y adiós Y si quieren más videos Sobre LEGO City Undercover Bueno La meta creo que van a ser 20 likes 20 50 likes Bueno no pido mucho Además este video creo que no va a tener Más de 100 100 vistas Así que Además este juego Pasó de moda Después de 2014 Salió este juego Así que Pues nada Nos vemos Hasta la próxima Un besazo Un saludo Y nos vemos Adiós Adiós